Houston, tenemos un problema Perdiendo oxígeno Perdiendo altitud Yo iba bien tranquilo con mi nave en el espacio Yendo a mi destino con calma y bien despacio Cuando iba a aterrizar, no había más que mar No pude evitar lo que iba a pasar Oh, me estrellé Oh, fallé Oh, me choqué Oh, fallé Oh, fallé Oh, fallé Oh, fin Y viajare Oh, fin Oh, fin Oh, fin Oh, fin Chico Yeah 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019